El motivo que nosotros estamos sosteniendo esta reunión aquí hoy es porque como todos saben, nosotros venimos haciendo una lucha constante con esos terrenos. Hoy día tenemos una serie de personas, terratenientes podríamos decir, que se quieren adueñar de esos terrenos, a sabiendas de que esos terrenos tienen documentos. Se han valido de todas las falsedades habida y por haber, porque nosotros tenemos pruebas de ello. Y para no alargarle mucho, como tenemos representantes jurídicos del IAD, tenemos a Roberto Mora, primero Humberto Monción le va a dar la primera parte que tenemos, y después tenemos a Roberto Mora quien le va a mostrar que legalmente nosotros estamos mostrando que esos terrenos son de los Estados. Y los títulos que ellos dicen que tienen terreno, nosotros sabemos seguro, que por encima de todo lo que ellos digan, esos documentos son falsos. Porque nosotros tenemos ahí pruebas de que esos terrenos no existen asentados en el IAD. Y las vamos a mostrar hoy. Muchas gracias. Yo les dije, estamos aquí por un motivo, en este terreno que son del Estado, y del Estado somos nosotros. Cuando los que se hacen pasar dueños de estos terrenos llegaron aquí, me dijeron, ven contigo que queremos hablar, y yo le contesté a ellos, yo no tengo ningún problema. Si ustedes tienen los documentos de estos terrenos, inmediatamente yo les digo a este pueblo, vámonos, que ese terreno es de ellos. Pero como ellos no tienen documentos de estos terrenos, ni nunca los han podido demostrar, hoy estamos aquí junto a ustedes para demostrarles si este terreno es del Estado o es de esas personas que se dicen pasar dueños. Tenemos todas las documentaciones aquí en la mesa, tenemos los representantes del IAD, en la mano de ellos está este problema, y yo espero que hoy este problema queda resuelto. Quiero que ustedes entiendan que nosotros estamos sometidos por la parcela número 61, y la parcela 61 es propiedad de Universal Aloes. Y en esta tarde nosotros se lo vamos a demostrar a las autoridades competentes del IAD y a este pueblo que nos han seguido hasta la lucha y vamos a seguir luchando hasta que Dios quiera. Muchas gracias. La digna comisión del IAD que este es un problema de dos partes. Señor doctor, si la otra parte está aquí, pueden venir con todo gusto a sentarse. Aquí venimos, como usted nos dijo, a buscar la verdad de estos terrenos. Somos dominicanos, somos linieros, somos guayubineros y somos positeros. En primer lugar, para demostrar, doctor, ante usted que son los ojos de Emilio Olivo, director del IAD, en este caso, guayubinero también, quiero manifestarle a lo aquí presente, que el IAD no tiene parte en estas parcelas 60. ¿Por qué? Porque esta parcelas 60 es propiedad en su momento de Don Gelo Acosta en el año 1934. La Granada Company, aquella compañía que vino aquí al Pocito, la adquirió bajo una permuta. La Granada Company se fue al país. Ahí se ve al país. Esa parcelas 60 pasa al Estado Dominicano. Bien.